En el nombre de Alán, misericordioso, compasivo, todo manifiesto de gratitud, todo manifiesto de alabanza para quien creó los cielos de la tierra sin ningún tipo de asistencia. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y espero que el creador de los cielos de la tierra nos dé la bendición de tomar el beneficio de esto que estamos haciendo por sus causas. Perdón, sobre todo cualquier negligencia, cualquier falta de entusiasmo, cualquier cosa que se haya hecho, pero más no obstante todavía nos haya dado la oportunidad de participar, que la sobrepase y acepte de nosotros lo mejor. Y que nos dé la bendición de estar aquí, Dios me diga, antes del año venidero, tomando beneficio de poder compartir algo de esta información. Bueno, el hermano lo mencionaba, cuando uno ve este tipo de nombres y atributos, uno siempre ve que en la historia, en las referencias donde está mencionado, siempre vienen a veces en pares, o a veces tienen uno o dos, tres nombres, donde claro, si él es el compasivo, él es el perdonador, y él es al afuwa, al gafum, al afuwum. Y estos determinados términos o variantes mantienen su palabra en su origen lingüístico, algo que es máximo o extremadamente vasto, se pudiera decir en español, para agregar una descripción a esto de masivamente perdonador, masivamente recalador. El recalador de, eliminador de culpas. Un ejemplo que puedo traer a mente es que normalmente cuando alguien hace algo a uno, y uno acostumbra a decir lo que escucha, verdad, de sus medios sociales, es comúnmente que uno exprese, yo perdono, pero no olvido, yo perdono, pero no olvido. Esto significa que el perdón de uno tiene una, se podría decir tiene una condición, o a veces hasta más de una. Yo perdono, dice uno de los labios para afuera, pero no olvido. Es decir, yo voy a mantener ese rencor, esa falta, no importa qué hagas o dejes de hacer, la voy a mantener ahí. Cuando se viene esto del creador de los cielos de la tierra, él no únicamente perdona a la persona, al afuera, sino que también es al afuera. Erradica de la cuenta, como si nunca hubiese existido, la ofensa que uno haya hecho. Y hemos explicado en clases anteriores de que toda esta ofensa o esta falta de cumplimiento para condeber para con nuestro creador se puede presentar de dos maneras. Puede ser de que uno haya dejado de hacer algún comando del creador del cielo y la tierra, dejado de hacer alguna obligación a la sociedad propia que tenga que ver con uno mismo o algo que le haya demandado que uno haga para con el resto de los seres humanos o la creación. Y cuando se viene esto de lo que el creador ha demandado y concierne a uno, uno pide por perdón a él y él también sabemos que es el que acepta arrepentimiento, uno de los nombres que vimos en el tabuá y nos enseña que inmediatamente esto ocurre, inmediatamente esto ocurre, nos volvamos a él en arrepentimiento. Esto implica sentir remordimiento por el mal hecho o la culpa o el deber que se haya dejado de lado, enmendar. Es decir, inmediatamente uno toma conciencia de que ha hecho algo malo o lo está cumpliendo con un deber, enmienda y de esta manera retorna a quien le creó. Y si esto tiene que ver con el daño o la falta o la agresión a uno o a alguien en su creación, uno se arrepiente ante quien creó los hielos de la tierra y después busca la manera de compensar o rectificar el daño hecho a esa persona o cosa en creación. y esto también tiene unas condiciones. Se dice de que si por A o B motivo tal vez la persona va a tratar de retornar a pedir disculpas y se va a formar una trifulca de esas que se saben dar a veces cuando está tratando de enmendar, la persona puede tener, si tiene ese temor, puede abstenerse y tratar de rectificar de otra manera. Por instante, si ha dicho algo ofensivo en contra de esa persona, dice algo bueno a favor de esa persona, si fue en un grupo de personas o en medios de redes sociales, vuelve y en medios de redes sociales hace o manifiesta alguna cualidad buena de esa persona tratando de enmendar ese daño hecho. Y si esto es algo difícil, puede hacer que también dé a el individuo algo en regalo y lleve de que ese regalo que usted esté dando a esa persona gane su favor y normalmente siempre uno ve o nota que las personas tratan de cuando están esas buenas intenciones ya saturadas de decir si he hecho algo malo en contra de tu persona, por favor, perdóname. Y este individuo teniendo en cuenta el mal que haya hecho para con esa persona, él dice no te preocupes, no hay nada de problemas y perdona a uno, en esa la uno va a encontrar de que esto es una forma de enmendar entre esos dos individuos. Cuando se viene esto, el creador del que él únicamente le perdona inmensamente y cada una de estas tiene cualidad inmensamente, a otro, el gafar, tiene la cualidad de no únicamente perdonar, sino que radica de la cuenta y hay otro atributo con relación a esto del perdón que va más allá y no únicamente perdona, erradica, sino que reemplaza el daño cometido con una obra buena por el hecho de haberse de la persona arrepentido y tratar de haber enmendado. Eso es una gran bendición. Eso nos enseña esto, uno de los beneficios que podemos obtener es de que si Allah no únicamente perdona sino que erradica esa percepción antigua que teníamos de decir yo perdono pero no olvido, uno trata de la mejor manera dejarla de lado, trata de la mejor manera de erradicar completamente es decir, cuando perdona lo hace sinceramente buscando la promesa de Dios de que si uno perdona a otro individuo el creador de los cielos y la tierra le va a perdonar. ¿Y qué mejor recompensa que ir tratar de buscar el perdón? Porque de alguna manera como uno siente esa ofensa imagínese cometer una ofensa ante el más altísimo y uno tener o estar en igual posición de que él tome la posición lo cual es impermitible a él mismo de decir bueno yo perdono pero no olvido. Y este no es el caso de nuestro creador todo lo contrario esto simplemente somos los seres humanos. En el proceso de esta vida uno trata de purificar todos su forma de pensar corregir cultura y corregir a veces hasta personalidades o carácter que se ha sido llevado construido por años el hecho de que uno se haya criado de cierta manera esté acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera no le niega la oportunidad de enmendar o reestructurar su vida y su carácter de una forma que lleve al placer del más altísimo uno nunca debe ser convencido a veces uno escucha la expresión pues yo soy así y así me quedo no esta no es la actitud de la persona creyente la actitud de la persona creyente que siempre trata de luchar en contra de su propio ser para corregir y empezar a implementar estas cualidades de ser perdonador ser justo y vamos a ver que en uno de estos capítulos está mencionado precisamente referencia a justicia en el capítulo voy a dar en los contextos sexuales ocurre cinco veces este nombre en el Corán una de ellas en el capítulo 4 el sur de las mujeres bien interesante ver que perdonen que erradiquen que traten con compasión hablando de esto de la compasión a veces dice la leya el creador ha puesto amor y compasión en los corazones de las parejas los matrimonios ha puesto amor y compasión cuando llega la explicación de esto explican de que cuando uno está enamorado todo es bonito ya cuando llega a convivir con la persona entra a ver otro shock de realidad ya estás conviviendo con los altos y los bajos del individuo y puede hacer que ese enamoramiento esa 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 ilusión que uno tiene empieza a tocar su realidad y puede hacer de que ese amor desvarezca en el proceso de esa relación pero el creador interesantemente menciona esto como un par amor y después misericordia que viene ese cariño esa afición que uno tiene por convivir con el uno con el otro y aprender a erradicar culpas a sobrepasar culpas a ser prácticamente justo en el manejo de las situaciones de disgustos en las casas a veces uno entiende que esto es que de igual manera perdón que de igual manera que uno quiere que las de uno sean sobrepasadas uno tiene que aplicar igual principio para con la otra persona y hace de que la relación se pueda navegar de una mejor en una de estas ocasiones repito una vez más capítulo 4 capítulo de las mujeres a ley a 43 de nuevo en el capítulo 4 a ley a 99 y una vez más en el capítulo 4 a ley a 149 después ocurre en el hash que es una de las leyes que quiero enfatizar ahorita en el capítulo o a ley a 60 y cuando digo capítulo para aquellos que tal vez no están familiarizados pero la palabra es Sura y a ley a o haya evidencia milagro se refiere a que uno considera un versículo en cualquier otra escritura ordinaria allí en este versículo 60 la semana menciona que quien quiera que responda a injusticia de igual manera si algo injusto ha sido hecho al individuo y la persona responde con algo equitativo igual es decir no se rebasa una aguantada por una aguantada un empujón por un empujón por un agravio por un agravio uno tiene ese derecho más no obstante será altamente recomendado de que sobrepase pero puede hacerle que si no lo hace que si no sobrepasa y demanda igual daño hecho a él no está cometiendo un acto de injusticia y todavía está en los límites de la aceptación de quien creó sin rebasar es decir si le dieron un bofetón no toma y da un bofetón y tira dos y una patada y después de eso hasta le tira el plato a la persona no, no se está refiriendo a esto si esta persona va por su derecho y hace igual agravio a quien le agredió Allah subhanahu wa ta'ala dice que si después de él haber tomado su derecho de esa persona de igual manera es oprimido es decir regresan con más agresión hacia él el que va a ayudar a ese individuo va a ser el creador si alguien agravia a uno y uno responde con igual agravio y esa persona retorna como es usual ¿verdad? normalmente a alguien si le maldicen a su madre o a su padre dice bueno la persona responde y dice bueno no únicamente tu padre sino que también en especial si es hispano tu abuelita y toda tu familia y a veces llega la gente al punto de exagerar y dice tu abuelita tu papá la mamá de tu papá y todos los de tu país incluyen a veces a la gente ahí en general el creador dice que si este es el caso de que la persona sea oprimida después de haber reclamado sus derechos él va a estar en la ayuda del individuo y él dice él es en verdad el perdonador el que es excesivamente perdonador el que sobrepasa o rebasa las culpas esta expresión viene cuando se viene al término de este nombre el uno con el otro en manifiesto enfático en ciertos ámbitos cuando se viene a lo de justicia para que nosotros también empecemos a implementar esto en nuestras vidas en todos los ámbitos aún con nosotros mismos la justicia tiene un derecho sobre uno aún si el veredicto viene en contra de uno mismo la verdad tiene un derecho sobre uno el otro capítulo donde ocurre es en el capítulo 58 a ley a 12 capítulo 58 a ley a 12 y uno ve normalmente hay historias mencionadas o hay referencias como las que también mencionadas y allí después de haber mencionado esta cualidad o esta situación y yo soy el más perdonador el que radica las culpas son implicaciones de esto en especial hoy por hoy donde uno ve este sentir de donde se está buscando parácticamente desesperar y es un instinto natural siempre encontrar a un culpable de todo lo que ocurre en nuestras situaciones o nuestra vida todo lo que uno ocurre o pasa por la vida de uno siempre alguien más es el culpable rara vez uno encuentra a preguntarse ¿qué estoy haciendo mal? y este tipo de situaciones son como una especie de señales o signos de pare ¿verdad? pare mire a ambos lados antes de cruzar la calle y medite y de allí prosiga uno normalmente cada que la situación viene la primera inclinación es de decir ¿por qué yo? o de decir ¿por qué ahora que estoy tratando de hacerlo bueno? o de decir el creador no está complacido conmigo o de decir esto tiene que ser que alguien me está deseando mal muy profundamente ustedes nombrenlo nunca nunca se sienta uno a tomarlo como una forma de rectificación y es nuestra naturaleza no quiere decir que el que no lo haga esté equivocado más no es donde quiere decir que la persona que oiga y no y no y no medite en ello es decir reúse a tomar el beneficio de cualquier situación en la que se encuentre si está parádicamente en una situación de pérdida porque no está tomando el beneficio de esa situación ahí viene el caso de la narración del profeta que mencionó que en verdad extraña la situación del creyente porque no importa en qué situación se encuentre siempre hay un beneficio para él si es algo de calamidad y es paciente en ella hay un beneficio y si está en una buena situación amplia todas las cosas están yendo bien el carro está funcionando la relación está funcionando tiene techo comida es agradecido sobre todo bajo todas circunstancias siempre tiene esa 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 bendición de recibir el beneficio de cualquier situación que se encuentre no importa qué tan oscura para él ser ante nuestros ojos y a veces ocurren y después de que pasa un periodo de tiempo uno voltea y se ríe de la misma porque encuentra lo inónico de la situación de cómo estaba tal vez tan aburriado porque no tenía esto o lo otro y eventualmente se da cuenta de que simplemente era un pasaje o algo muy pequeño mirándolo de otra pero el capítulo 58 a ley ya a ley ya dos implicaciones qué beneficio tomamos nosotros de saber de que Dios es el rey de reyes de que es el propietario del día del juicio de que él es el que no únicamente perdona como en esa ley no únicamente perdona sino que también tiene poder y en esta ocasión está mencionado de que él es al afu y también es el que tiene poder y esto tal vez a veces uno lo pasa por algo de que el perdón a veces la persona se ve obligada a perdonar por las circunstancias se ve obligada a rebasar porque tal vez la persona que a veces en el caso de las hermanas están en una situación donde pues no son las que están controlando lo económico y si por algún motivo tienen que estar subyugadas al medio o a la o a la situación en la que se encuentren de opresión dicen bueno si yo me voy no voy a poder mantener mi apartamento o mi casa o ya mis hijos van a quedar desprotegidos ustedes nombrenlo y simplemente se aguantan como uno dice literalmente o vulgarmente se aguantan pero en el caso de la Sohanotela dice que él tiene el poder y es decir no tiene que depender si perdona o no no le va a afectar más no obstante lo hace para que estas dos cualidades estén claras de que no es un algo que tiene que hacer lo hace por quien es él eso se entiende de esta manera estas implicaciones nos llevan a que nosotros tomemos esa inclinación a veces cuando se llega en este tipo de situación donde uno debe perdonar lo primario y lo más importante es que uno perdone y también no únicamente perdone sino que también olvide radique cuando uno hace esto y hay algunas personas que pueden testificar a ello uno queda libre de ese peso de culpabilidad remordimiento o disgusto para con la otra persona o situación cuando uno dice simplemente perdono pero no olvido siempre va a estar como ese peso o esa estilla en el corazón de cada que revive o recuenta la situación siempre esas emociones vuelven al pecho vuelven al corazón de ira de disgusto de rabia y de a veces ganas de tomar venganza o pedir por lo que o de la manera que uno fue dañada retribución inmediata y esto es algo que se nos llama de que también perdonemos porque estamos buscando de que Dios perdone no por el individuo y no es el individuo que va a tomar el beneficio de que uno le perdone gran equivocación a veces uno piensa que si uno lo hace le está dando una satisfacción a la persona que tal vez ha dañado el beneficio primario que uno hace cuando uno perdona y erradica uno uno queda libre queda pesando menos verdad porque si se sube una balanza con esas culpas pesa más pero en el momento de que dice perdono esto lo puede hacer como ejercicio si uno perdona completamente y como uno se da cuenta de cuando ha perdonado completamente si es un individuo y le ve ya no siente esa inclinación de hostil en su pecho para con él le va o le viene lo mismo le da que si le ve que si no lo ve no le altera su forma de sentir como a veces algunas personas llegan y por algún motivo le han ofendido a uno y uno como dicen como se dice ordinariamente le daña la tarde simplemente el hecho de verlo de nuevo eso cuando uno erradica o perdona este ya no es el caso si le ve bien si no también salam el estado de paz y deseo de paz y de y de y de y de buenas y de buenas y buenos deseos para con la persona no es fácil pero no es imposible cuando uno siente esa incomodidad porque somos seres humanos para que sirva o sea el caso uno pide al creador que se lo haga fácil y erradica de él corazón ese sentir uno pide de Dios ayudan porque yo estoy tratando de olvidar pero ahí puede llevar todo su complaint ante quien le creó sinceramente lo que sienta que sea el obstáculo uno lo pone ante quien le creó yo quiero perdonarlo pero es que este fue un desgraciado que llegó hasta este punto o una desgraciada que llegó hasta este punto ahí con su creador puede descargar la batería y va a ver que va a haber un alivio Dios mediante garantizado después de que llegue y ponga todo esto en la mesa a veces hasta poder expresarlo ayuda al individuo pero esto es una comunicación o una relación que debemos de tener alguien más digno de escuchar todo este tipo de cosas es quien lo creó y quien entiende la situación y quien está en capacidad de poder cambiar la misma yendo a los seres humanos a veces no vamos a lograr esto y tiene que haber una sensibilidad de tratar de buscar acercarse a Dios con ellos sobrepasar culpas ser tolerantes que ayuda a uno a entender esto la erradicación de culpas o de pecados y de que a la semana siempre mantiene la posición de querer perdonar a quien se arrepiente si hay un número de súplicas si alguna de ellas van o tú que amas perdonar perdóname esas instrucciones han sido dadas en la zona del profeta en el tiempo de Ramadán de que uno suplique después de romper el soñuno o tú que amas perdonar perdóname también en la búsqueda de la noche del poder es recomendable que uno diga si está o participando o tratando de buscarla que en cada una de esas ocasiones diga o tú que amas perdonar perdóname y eso es una de las cualidades de estos nombres o atributos de la sopanota los beneficios que podemos tomar de ahora en adelante por el curso de lo que queda este año esa actitud de perdonar es interesante de que en este medio de festividades donde las personas que no hayan llamado o comunicado por años llaman a sus familiares y sienten esa necesidad de descargar prácticamente todos sus sentimientos ahí en esa ocasión de llamada a veces hay personas que dicen yo simplemente nunca más le voy a volver a hablar se ha portado muy mal conmigo nunca fue un padre o un hermano ustedes nombrenlo ahora es la oportunidad de que nosotros podamos inclinarnos a ganar ese placer de Dios tal vez acercándonos y no quiere decir que el individuo tenga que estar ahí 24 horas al día para la persona si es una persona que tal vez es una persona que vaya a acusar algo de de agravio uno se acerca de lo más salvaguardado que pueda es decir no tiene que estar a su hombro pero simplemente puede manifestar ese deseo de acercarse y que sobrepasen y que enmienden las relaciones es un comando divino el mantener los lazos familiares es un comando si este es el caso es una gran oportunidad de que nosotros no ahora que lo hemos escuchado lo implementemos y esperemos la recompensa de quien en verdad es perdonado beneficios que podemos tomar de saber esto de que mantengamos en cuenta tengamos presente de que Dios ama el perdonar como a nosotros tal vez nos gusta algo en en particular en nuestro plato favorito ir a ciertas a ciertos lugares en nuestras grupos favoritas uno tiene siempre ese deseo de estar siempre si es algo de comida consumiéndola si es algo de lugar a donde uno le gusta ir a reposar siempre ama estar en esa posición este es el caso de nuestro carril está en una posición mucho más elevada de cualquier ejemplo que yo pueda llevar a cabo y la idea no es tratar de compararlo con ninguna otra cosa creada pero tratar de que nosotros podamos entender de que es quien ama esto es algo que él ama hacer para que nosotros nos encomendemos más acercarnos a buscar el mismo estas son cualidades que nosotros mismos debemos de implementar porque es un nombre o atributo de quien creó lo general debemos de implementar esta habilidad de perdonar y sobrepasar con otras personas el propósito no es tratar de aparentar ser buenos ante sus individuos como un objetivo o medio de acercarnos a quien nos creó y cada uno de esto es a nuestro propio alcance y a nuestra propia habilidad y mantener siempre la recordatoria de la constancia de estar buscando el perdón divino en estos momentos se han acostumbrado a veces hasta decir 70 veces en algunas relaciones mencionas que hasta 100 veces en el curso del día de decir que Dios perdone que Dios perdone que Dios perdone el sobrepase y erradique las culpas que haya cometido y esto si uno mira la sabiduría de eso de decirlo constantemente no únicamente son las culpas que uno tiene en cuenta sino también las que no tiene en cuenta que son en su gran ocasión la mayoría hay cosas que uno sabe que ha hecho mal y hay otras cosas que uno las hace mal pero no se da de cuenta por ello uno pide que Dios se rebase que perdone y nos dé el favor de recibir la bendición de su gran nombre su gran cualidad de su gran favor que es el que perdona con esto podemos concluir y espero de que haya sido de beneficio espero de que algunos de ustedes empiecen a implementar lo que hayan aprendido y por ello den la gratitud y el manifiesto de glorificación a quien creó cualquier cosa que se haya dicho en el curso de tratar de compartir esta información cualquier defecto cualquier falta que Dios perdone y nos dé de ello a todos y cada uno de los participantes lo mejor inshallah que Dios acepte y sobrepase y que Dios les bendiga por haber participado y compartir algún día con sus seres queridos de esta información inshallah muy bonito recogatorio es algo que pues sí podemos esperar encontrar esa confianza que que Dios si nos si nos perdona y también poder pues tener esa calidad de perdonar y olvidar que como mencionaste es difícil para los seres humanos cierto entonces entonces aquí pues no 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 quise hacer una pregunta sino escuchar que viene a la mente después de escuchar esto de de este nombre pero primero que eso quería hacer una pregunta y me mencionaste una oportunidad donde uno se puede buscar ese perdón esta clase de perdón que es el ramadán que otras que otras ocasiones se puede hacer esta súplica donde uno puede maximizar esa posibilidad de de ganar esta esta clase de perdón mira es una muy buena pregunta eso es muy excelente pregunta y uno ve que todo el sistema diseñado por el cabrón de los células siempre es de el de purificación una de estas ocasiones donde uno encuentra el perdón y erradicación de culpas automáticamente con el hecho de tener la intención de departir a la oración es cuando uno hace la evolución y han habido sin número de menciones donde se ve de que la persona cuando lava sus manos purifica sus manos cuando lava su boca purifica su boca su nariz su cara y y sus partes y después cuando termina de hacer la evolución dice yo testifico de que no hay más Dios que Dios y Mohammed el enviado de Dios esto hace que esas culpas sean erradicadas eso es una de las maneras de buscar en toda ocasión a veces al entrar a la casa y cuando uno ve o menciona el nombre de Dios consigue que tenga su placer y tal vez a veces no del agravio de los charatines porque bajo ese bajo ese resguardo cae la protección de quien le creó cuando uno entra o ingresa en el nombre de Dios y constantemente después de la oración como era costumbre el mensajero decir que Dios perdone que Dios perdona y él dice por tres ocasiones como un mínimo y había en el curso de su caminar sus sus actividades constantemente seguía diciendo stuff for love stuff for love stuff for love y uno ve como uno trata de mantener entre más usa estos nombres o cualidades o perdonador o guiador o compasivo o guiador entre más empieza a utilizar estas cualidades todo lo que está reversiando solo que son hábitos o costumbres que tal vez tenían programado a pensar de otra manera diferente a través del día el diseño está para que uno busque prácticamente el perdón de Dios por todas las acciones que hace que Dios le perdone y acepte de uno lo mejor que Dios le perdone y acepte de uno lo mejor y lo lleve a una mejor virtud pero esto haya sido a veces cuando uno toma mucha información no se le hace como muy práctico y es abobiante pero si es algo simple tal vez tiene la tendencia a recordarlo e implementarlo